Hola amigos Antonio Maeso, bienvenidos al canal. Os traigo hoy una nueva videoprueba. En este caso una moto eléctrica. Sabéis que en el pasado, y los que no saben se lo digo ahora, pues he competido varios años con motos eléctricas. De hecho fui el primer español en 2010 en correr una carrera internacional de motos eléctricas en el circuito Albacete. Y después de eso pues he corrido varias veces en la isla de Man. Me interesa mucho, me atrae mucho el concepto de todo lo eléctrico. También porque va ligado a las nuevas tecnologías y al avance en general. Y por supuesto gustándome las motos pues me atrae mucho el tema de la electrificación. Así que es la primera moto que puedo probar para vosotros y en este caso es un ciclomotor. Pero bueno, muy curioso, muy especial. Vamos con el vídeo. Es la nueva Vespa eléctrica. A ver qué os parece. Y aquí la tenemos la Vespa eléctrica. Por fin pone Vespa en marcha este proyecto. Que bueno, una moto emblemática como esta no se esperaba menos. Que tuviese su versión ya eléctrica y vayan poniendo los pasitos adelante para engancharse al futuro. Un futuro que otras marcas como con vehículos emblemáticos. Por ejemplo, en el mundo de automoción como Mini, como Smart, pues están, tienen claro que bueno, pues que son vehículos. Además son vehículos muy vinculados a la ciudad. Pues que tienen que tienen que ponerse en marcha y tener esta versión eléctrica. Antes de ver cómo funciona, vamos a ver algunos detalles y que nos cuenten algunas funciones. Buenas, Francisco. Es el encargado técnico en el concesionario EASA, Piallo Almería. Y nos va a poner al día de algunos detalles sobre esta Vespa eléctrica. que bueno, que sea interesante conocer. Así que vamos adelante. Buenos días, Francisco. Buenos días. Pues cuéntanos. Presentamos el nuevo modelo eléctrico de emblemática Vespa. El cual sigue teniendo el mono casco de chapa típico de Vespa. Y con la diferencia de que ya tenemos un vehículo eléctrico que dispone de 3.5 kW de potencia. 3.5, que es la homologación para licencia de ciclomotor. Para licencia de ciclomotor. O sea, no sólo con el carnet de coche, por supuesto, sino que con licencia de ciclomotor. A los 15 años, ¿no? Correcto. La época mía era a los 14 y ahora a los 15. Muy bien. Una versión más actualizada que dispone ya de luces LED delanteras. Fantástico. Luces de día también. ¿Por esto también es LED? Sí. Lo nuevo ya. Disponemos ya de un nuevo display. Vamos a ver el nuevo display a ver qué información nos da. Ahí con el emblema de Vespa. Esto me recuerda al de Gucci del otro día cuando grabamos también el inicio, ¿no? Que se veía el emblema y tal. Es el mismo. Eléctrica, Power y ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí estamos viendo la potencia del vehículo, donde tiene la batería, la carga. La carga de la batería, ¿no? La carga total. El 94%. Correcto. La autonomía que tiene es un 72 kilómetros. Siempre varía según el modo de conducción que lo ponga. O sea que va calculando como hacen otros vehículos, las vicioeléctricas. Aquí la diferencia que tiene es el motor, la opción Power que te da toda la potencia del vehículo. Disponible, sí. Y tiene una versión que es Eco, donde reduce el consumo pero aumenta la autonomía. Bien. Esos son los dos modos que tiene, Power y Eco. Sí. Y además, traducción de marcha atrás. De marcha atrás. Fantástico. O sea que puedes coger y meterla de marcha atrás. Esta moto no es un vehículo pesado. No es pesado pero si quiere moverla. En un momento puedes darle y... Quieres darle para aparcarla, para moverla. Y eso es muy interesante. Disponemos de un nuevo sistema donde podemos conectar la moto con el móvil y el móvil a la vez con el casco. Bien. Fantástico. O sea que tiene conectividad total en cuanto a con una aplicación, ¿verdad? Correcto. Para llevar un mano libre sin tener que soltar el... Esto pasa también con la Guzzi VT75 que probamos el 85 del otro día. Correcto. La otra opción que tenemos que nos indica la potencia que estamos utilizando y a la hora de frenar nos indica también la recuperación que hace. Ah, muy bien. Tiene regenerativo. Es decir, que cuando cortas el gas te regenera. No es configurable, regenerativo. Es decir, está puesto de fábrica a un tipo de freno que dé. Correcto. Y es el que regenera. Bueno, pues es interesante en bajadas y en momentos en los que... Depende cómo se conduzca, ¿no? Pero se puede rentabilizar la frenada y... No es la carga total del vehículo, pues siempre hay que cargarla eléctricamente. Sí, 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 está claro. Pero si vas recuperando, pues yo no sé, en una conducción normal, en una carga de 60 kilómetros, a lo mejor que dura, en teoría, ¿verdad? La carga de batería. Sí, tenemos unos 80 kilómetros de una carga total. Sí, vale. Pues si en una carga total vamos recuperando en las frenadas y con una conducción, digamos, pensando en que regenere y demás, podemos otros 5 kilómetros más, por ejemplo. Pues la verdad es que eso es interesante, ¿no? Y porque, bueno, seguimos estando todavía en el mundo de la moto eléctrica en una autonomía justita. Esa es una otra novia para el uso en ciudad a diario. Esa es una ciudad, yo creo que más que suficiente en una moto que por ningún lado, ahora veremos debajo del asiento que hay de más, pero por ningún lado veo que, bueno, que se note voluminosa, que se note porque la gente tiene que meter las baterías por en algún sitio y... Estoy utilizando el mismo chasis que una Vespa de motor. El mismo chasis de la Vespa tradicional de motor de explosión. Correcto. Vale, algo más que tengamos por aquí que contar sobre los modos. Los modos. Esta moto viene con un sistema de seguridad y cuando tú le das el contacto, la moto de por sí no hace nada, no funciona. Correcto. Hay que seleccionar el modo, en este caso seleccionamos power, siempre con el botón del mapa, podemos seleccionar la conducción, el modo, la que tenemos en marcha atrás, el eco que hemos contado antes, o el power. Para conducir hay que mantenerlo pulsado hasta que, hasta que te dice la palabra mágica. Ready. Ya a partir de aquí la moto ya estaría dispuesta para salir. Ya estamos funcionando. Y ya mueve la rueda. Correcto. Fantástico. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Nos hablabas del asiento. El asiento. ¿Hay algo debajo del asiento? El asiento ha perdido la cerradura. Ha perdido la cerradura, con lo cual, ¿se puede abrir o no se puede abrir? Ahora se puede abrir con el botón. Se puede abrir con el botón. Pulsamos el botón y ya pertenecemos. Fantástico. Seguimos teniendo el hueco del casco. Pues esto no me lo esperaba, no lo sabía y no me esperaba que el hueco para el casco siguiera estando, teniendo en cuenta que las baterías ocupan la paz. Las baterías se esconden en la parte interior. Ah, fantástico. Esto utiliza dos baterías para el uso del motor y una pequeña auxiliar que siempre se queda para el mantenimiento de la misma. A 12 voltios, correcto. Correcto. Aquí tenemos el chasis de chapa. Esto es monocasco típico de Vespa. Fantástico. Se coloca y aquí tenemos un espacio que es clave. Aquí veo el enchufe de carga. Hemos, se ha sustituido el depósito de combustibles para introducir el cable de carga. Correcto. Giramos y ya tenemos un enchufe totalmente para cualquier toma de 220 de vivienda. ¿Aproximadamente que tarda en cargarse una batería completa? Depende de la carga. Normalmente siempre hace un 80% más rápido. Sí, la primera parte pasa como los móviles. Como los móviles, sí. De litio, luego la última parte de la carga es más fuerte. Al 80% aproximadamente que puede tardar en llegar. Pues aproximadamente es una... No sé si la habéis medido o cuando... No podemos llegar a hacer bien la prueba, pero son unas dos horas, dos, dos y media. Pues eso está muy bien, eso está muy bien, eso está muy bien, porque 60 kilómetros... Esto lo que dispone también de un sensor. Sí, para saber que... En el caso en que no se ponga bien el tapón, el motor no funciona. Correcto. Es un sistema de seguridad para... Bueno, para acordarte de que haber puesto el cable en su sitio. Correcto. Vale, vale. Fenomenal. Bueno, pues algo más, Francisco, que comentar. ¿Qué se te ocurra? Aparte de las sensaciones dinámicas, que son lo que vamos a ver ahora mismo, cuando nos subamos a la moto. Poco más. Disfrute una moto que no hace ruido, que nos molesta. Eso es lo que vamos a ver. La maravilla del mundo eléctrico. Y sobre todo el ahorro en mantenimiento de estos vehículos. Efectivamente. Porque ya no tenemos combustible, no tenemos aceite. Claro. Estamos hablando de los neumáticos y frenos. Neumáticos, frenos y poco más. Pues vamos a ver qué tal se comporta esta Vespa del futuro, que ya está aquí. Y así es como se escucha esta Vespa eléctrica. Una moto que, por otro lado, no se conduce de manera muy diferente a como se haría en las Vespas actuales. Las Vespas Primavera y la Vespa 300, motos ya automáticas, con motores pillayo, suavísimos y una moto muy refinada. Esta moto, pues prácticamente te encuentras en la misma situación y con los mismos aditamentos, solo que, claro, con el gran cambio de llevar una propulsión eléctrica y no una propulsión térmica. Con lo cual, bueno, pues me vengo referida a que la posición de conducción es la misma conocida de la Vespa, una posición muy ya muy estudiada y muy cómoda para todos los casos, para ciudad, incluso para viajar. Aunque esta moto en concreto, como es un ciclomotor en este caso, pues está limitada a 45 km por hora y su ámbito de uso está prácticamente restringido a la ciudad. Pero se podría, en otro caso, ya que el de chasis, de bastidor, frenos, suspensiones, tiene capacidad para tener un motor, pues eso, como el que llevan sus hermanas de gasolina. Pero, como digo, la sensación a llevar encima es igual en cuanto a peso, distribución de peso, no pesa más que la, o por lo menos no se nota que pese más que la de gasolina. La distribución y la colocación de la batería debajo del compartimiento del casco, como hemos visto, pues es muy certera y hace que la moto sea muy estable. Ya veis, aquí, pues tomando rotondas por la ciudad, aquí en Almería, pues de una manera muy agradable y sin notar, pues eso que algunas veces notas en motos eléctricas, pues que el peso de la batería hace que, bueno, que se note más inercias en algunos casos que las motos de gasolina, ¿no? Aquí, en esta moto, hay un aspecto del consumo, hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, siempre la gente te pregunta, bueno, ¿y cuánto corre? Pero, sobre todo, ¿cuánto aguanta la batería? Bueno, pues la batería, Piaggio dice que entre 70, 60 y 80 kilómetros, 60 y 80 kilómetros. Yo, por las pruebas que he hecho, puedo confirmar que sí, que efectivamente a los 60 kilómetros lo hace y a poco que, bueno, pues que no vaya siempre a fondo, incluso aunque vaya siempre a fondo, porque tengo que decir que está limitada a los 50, 49, por ejemplo, 48 que veía en el marcador, eso es todo lo que corre a tope, que luego son, bueno, vamos a verlo, vamos a verlo como he calculado lo que anda la moto. Bueno, pues como siempre, con una prueba en banco, por cierto, sacaré otro vídeo específico más largo, comentando diferentes detalles de la prueba en banco. Pero sí, son 49, que son 45 kilómetros por hora reales y 4,6 caballos. O sea, estamos delante de una moto con motor de ciclomotor, las prestaciones de un motor de 50, con la pena de que este no es tan fácil de quitarle la restricción de velocidad, como sí que se hace en los ciclomotores, porque a mí me parece que la limitación de 45 kilómetros por hora hace peligroso a los ciclomotores. Los ciclomotores tenían que, llevando la posibilidad de alcanzar un poquito más de velocidad, yo pienso que son más seguros, esa es mi opinión. Entonces, bueno, pues como digo, tienen las prestaciones y la velocidad del ciclomotor, aunque no es tan fácil, o quizás sí lo es, me diría algún electrónico, dice, bueno, es cambiando esto, metiéndote en la EQ, haciéndole esto, pum, ya lo hemos cambiado, perfecto. Puede ser que sea, pero en principio no es tan directo como haríamos en un ciclomotor antiguo, que le quitábamos la restricción del variador o del escape y ya aligeraba un poquito la velocidad. Así que bueno, en este caso es lo que tenemos de esta moto. Detalles que me han gustado, bueno, la moto es un ejercicio de diseño en el sentido de aglutinar todos los años de, bueno, de pulir las líneas de una moto que ha marcado una época, obviamente, y que sigue haciéndolo. Así que la moto es preciosa, es bella por donde la mires y es un estímulo para los sentidos, para la vista, para todo. Sin contar que es eléctrica, porque claro, esa es la gran cualidad y diferencia de este modelo, ¿no? Entonces, pero eso tiene que quedar claro que la moto te subes encima de ella y es un refinamiento al que ha llegado Piaggio con el modelo de Vespa, que supongo que en otros modelos de gasolina, pues también se puede encontrar. Detalles de la moto, bueno, todos los faros LED, como se puede suponer una moto de hoy día moderna y sobre todo eléctrica, claro. Y luego tiene alguna curiosidad que he visto por aquí, por ejemplo, un mando, que este mando supuestamente, pues permite abrir e incluso, vamos a verlo, sacamos el mando, y supuestamente esto abre, abre, no, no abre. Eso es porque yo no sé hacerlo, pero debería de abrir el asiento. Ah, esto es por si no sabes dónde está la moto, le das a este botoncito, no la ves en el parking, hay muchas motos eléctricas de este tipo, muchas Vespas, pues bueno, ya sabes cuál es tu moto. Este puede ser el de abrir y cerrar el cofre, vamos a verlo, correcto. Te abre el cofre con el mando, antes de que llegues a la moto y metas, y luego tiene aquí otro que lleva un asterisco que no sé qué puede ser, pero que, bueno, tendrá su función también. Como hemos dicho, también hay un mando, hay un botoncito para abrir el, y este puede ser que abra, algo abre, algo abre. Y aquí tenemos también pulsando, pulsando en la llave, pues otro pequeño hueco ahí donde va la documentación, puede ir, por ejemplo, puede ir el teléfono móvil, y vemos por aquí que tiene un puerto USB, un puerto USB para, pues cargar teléfono, tableta, y eso, sobre todo teléfono. Me encanta el acabado de aquí de la tapa de motor, con ese pulido. El motor parece ser que va aquí en el cubo trasero, va aquí en la parte trasera, y todo el pack de baterías, como hemos visto, que nos ha enseñado Francisco, pues van debajo del hueco para el casco, muy integrado, y un hueco para el casco muy interesante, que trae asiento comodísimo, ergonómico, y una parrilla pues también utilizable, ya que, por ejemplo, hoy he caminado con mi mochila, con todos los utensilios de grabación y demás, todo el día, sin más problema, ¿no? Además de que se puede utilizar un gancho que lleva aquí, y que es extraíble. Frenada poderosa, muy buena para esta moto, a prender sin rodaje, frena muy bien, suspensiones de calidad. Se notan mejores que en cualquier ciclomotor, que suene llevarlas pues más secas, sobre todo, tienden a ser duras, con lo cual no absorben nada, y este no es el caso. La moto es muy cómoda para dos personas, como digo, yo la he estado utilizando dos personas en ciudad, y van perfectamente, como lo haría en la Vespa normal. La velocidad hemos comentado ya varias veces, la conectividad, es importante que hay una aplicación que puedes conectar con la moto, te salen incluso funciones del teléfono en la pantalla, en la excelente pantalla TFT que habéis visto ahí. Y también deciros que hay unas versiones, esta que vale 6.000 y pico euros, sí, el precio es elevado, pero no tanto si comparas con otras motos del mismo estilo de eléctrica en el mercado. Y como digo, hay otra versión, que esta sí que es para carnet de 125, aunque no coge mucha más velocidad, coge unos 60 km por hora, me han dicho, porque utiliza básicamente el mismo motor y pack de baterías, con lo que puede que el consumo en aquella moto, a 160 km por hora, pues se eleve. En esta, yo me he dado cuenta que incluso yendo siempre a fondo, a los 49, esos que marca a fondo, apenas varía el consumo, con lo cual el motor, en este caso, en esta versión de ciclomotor, pues se nota que al ir un poco restringido, no necesita chupar más electricidad de la batería, de lo que haría la otra moto. Tiene sus modos, como hemos visto, el modelo Power, el modo Power, máxima potencia y el eco, que se puede utilizar en ciudad. Y luego, bueno, en cuanto a frenadas, suspensiones, una moto que va fabulosamente bien, y que bueno, que yo solamente le echaría en falta, pues eso, que coges un poquito más de velocidad, aunque ojo, ya quien fuera un chavalillo de 15 años, con su licencia de ciclomotor, y pudiera tener esos 6.000 euros para comprar este vehículo, sería fascinante. Que sepáis que podéis solicitar vuestra prueba si soy de Almería, en el concesionario EASA, al cual le damos las gracias de nuevo por facilitarnos este vehículo. Y nada, espero que os haya gustado esta prueba y nos vemos en las siguientes. No olvidéis suscribiros al canal. Un saludo.